Si tuviese que quedarme con una sola app de dibujo en Android, sería sin ninguna duda con Infinite Painter. Me dolería mucho soltar quit-up, pero como aplicación pensada para usar en tablet, Infinite Painter es sin duda la mejor que he probado junto con Procreate. Existen muy buenas aplicaciones, pero estas dos están muy bien pensadas para utilizar en tablets, sin tener que depender de un ratón, de un teclado y de interfaces muy complicadas. Es más, que esta aplicación estuviese en Android fue uno de los puntos que más me hizo animarme a vender mi iPad y pasarme a una tablet de Samsung. Digo todo esto porque me encanta la app y reconozco que los desarrolladores han creado un programa de dibujo espectacular y con mucho potencial a futuro. Bueno, y en presente también, ¡qué demonio! Pero tenemos que hablar de ciertos problemas que me parece que ya se están pasando de castaño oscuro. Nada de lo que voy a decir en este vídeo es buscando hacer daño a la app. Y todo lo que digo aquí se lo voy a pasar también a ellos para que conste como un recopilatorio de fallos a pulir. Pero quiero dejar claro desde el principio que con todo esto que voy a decir, sigo recomendando su compra y yo la sigo usando y considerando una de las mejores apps que hay para dibujar. Y sin la coletilla en Android, tanto en Android como en iPad, me parece la mejor aplicación de dibujo junto con Procreate. Y punto. Es solo una opinión, ¿eh? Pero me siento en la obligación de hacer este vídeo porque la he recomendado mucho y ahora que me han empezado a suceder esos bugs a mí también y puedo mostrarlos, pues me siento en la obligación de hacer un recopilatorio con los fallos que tiene a día de hoy la app, ya que como usuario es algo que a mí me gustaría saber antes de comprarla. Primero de todo, no he grabado antes este vídeo porque la aplicación acababa de sacar su versión 7.0 en el momento de grabar el tutorial que hice del app. Y es normal que en las primeras semanas e incluso meses haya errores en una actualización tan gorda con tantas novedades como la que hicieron. Pero ya ha pasado más de un año desde que la sacaron y hay fallos que considero graves que no se han solucionado aún. Y un año me parece suficiente tiempo para solucionar los fallos más graves. Para no seguir con todo este rollo de mantener la expectación, os voy a dejar aquí la lista de los fallos que me han sucedido y los que más reporta la gente. Es importante, si reportáis fallos, decir vuestro modelo de tableta o de móvil, porque desde que tengo con la Tab S8 Ultra me han sucedido fallos que no me habían sucedido nunca con la Tab S7. Otra cosa importante es que en el vídeo me vais a ver usando la versión beta de la app, pero estos errores que comento son de la versión estable. Bueno, realmente desde que presentaron la versión 7.0 ha habido pequeños problemas y otros más grandes que se han ido solucionando, desde cuelgues por usar X herramientas a pérdida de trabajos o que la interfaz de organización de proyectos en carpetas no funcionaba. De todo esto, en mi Tab S7 solo me sucedió lo de la organización de proyectos, cosa que desde el foro de Infinite Painter dijeron que iban a solucionar y solucionaron en poco tiempo. Y ahora ya sí, en la Tab S8 Ultra, dos fallos pequeños que me suceden es que cuando tengo carpetas con muchas capas, el archivo se ralentiza muchísimo. En cuanto dejo de trabajar en una capa de ese grupo o desagrupo las capas, la aplicación vuelve a ir a toda leche. Así que algo debe de quedar por pulir en cómo funcionan los grupos. El otro es que a veces se me cuelga la app cuando estoy usando el lazo y hago selecciones muy largas. No sucede si lo voy seleccionando de poco en poco, pero si lo uso durante suficiente tiempo, la app se cuelga. Estos son fallos que, más allá de molestarme un poco en el momento, no pasa nada. Pero hay dos grandes fallos que se llevan dando desde el día uno de la actualización y que me han empezado a pasar con la Tab S8 Ultra que no se ha solucionado y le suceden a mucha gente. El primero y más grave es que los archivos se corrompen bajo determinadas circunstancias, llegando a ser posible perder buena parte de tu trabajo. Y este creo que es uno de los errores más graves que puede pasar en cualquier programa. Sobre todo en programas como este, que si bien no son para uso profesional 100%, se utilizan mucho con fines profesionales y puede ser perder buena parte de tu trabajo. Y esto no ha pasado hasta ahora porque hasta hace poco trabajaba de otra manera completamente distinta, pero en mis últimas ilustraciones he empezado a trabajar combinando capas de filtro y máscaras de capa. Este es otro tema que si queréis os explico en otro vídeo este método. El caso es que parece que cuando juntas estas dos funciones, la probabilidad de que el archivo se corrompa se dispara. Por suerte, no todo el trabajo se pierde y la mayoría es recuperable. Luego os cuento el método que tengo para hacerlo. Pero es que además esto se junta con el segundo gran fallo, y es la importación y exportación de PSDs. Esto ya es un fallo que me parece grave de por sí, porque dificulta muchísimo pasar tu trabajo de un programa a otro. Pero es que además, combinado con lo anterior, resulta en que salvar tu trabajo puede parecer misión imposible si se corrompe. Pero tranquilos, que aquí estoy yo para contaros cómo salvar vuestro trabajo y exportar proyectos para continuarlos en otro programa. Mientras esperamos que los amigos de Infinite Studios arreglen estos problemas que, sinceramente, espero que sean su prioridad número uno. Porque el resto de problemas, salvo por alguna molestia ocasional, no me parecen graves y suceden en mayor o menor medida en todos los programas. Sí, me ha pasado incluso en Procreate. He tenido cuelgues usándolo, ya que por cómo trabajo uso muchas capas y exprimo mucho el programa. Probablemente la mayoría de vosotros no trabajéis ni exprimáis tanto nunca en ningún programa, porque estamos hablando de que en una ilustración gorda puedo usar 150 capas fácilmente. Y a ver, os cuento todo esto no para hacerme el chulo, porque que un proyecto tenga más o menos capas o exprima más o menos un programa, no significa que sea mejor o peor. Hay gente que trabaja con cinco capas y por su manera de trabajar le funciona para hacer esto mismo. O sea, que trabajar de una manera más complicada o más sencilla no implica que tu trabajo sea mejor o peor. Al final, cuando exportas un trabajo, lo estás colapsando todo en una sola capa y esa es la única capa que importa, el resultado final. No lo digo por hacerme el chulo, no. Lo digo porque todos estos fallos me han sucedido siempre en trabajos grandes, con mucha resolución, muchas capas y muchos ajustes y máscaras. Y de 100 artistas que pongamos que conozco, pues solo cinco o seis trabajan de esta manera, por lo que para la gran mayoría lo normal será que no tengas estos fallos. Y todo esto lo sé perfectamente porque mi manera de trabajar para hacer ilustraciones y diseños de tatuaje son completamente distintas, debido a que en cada uno busco resultados completamente distintos. Y básicamente, cuando hago un diseño para tatuaje, no complico tanto las capas ni tampoco pongo tantas capas de ajuste ni nada de eso. Las utilizo simplemente al final para arreglar cosas como el contraste y ya está. Y eso si las llego a utilizar. Y todo esto lo digo porque yo no he tenido ningún solo problema usando Infinite Painter en estos proyectos más ligeros, que realmente son para los que se usan este tipo de programas por regla general. La mayoría de gente que conozco utiliza Procreate o Infinite Painter para hacer proyectos más pequeños, bocetos, estudios... No quiero decir que no puedas hacer proyectos complejos con este tipo de programas, pero por regla general la gente suele trabajar este tipo de proyectos en programas más al uso. Cuando yo, por ejemplo, voy a hacer un proyecto más grande, estoy mucho más cómodo trabajándolo en programas como Krita, que también está para la TAPS 8 Ultra, Photoshop o Affinity Photo. Así que, pese a ser fallos graves, no afecta a mi flujo de trabajo con la TAPS 8 Ultra porque solo afecta a trabajos que no suelo hacer en este tipo de apps. Así que, si todo esto que he dicho te hace pensarte si comprarla o no, valora qué tipo de trabajo haces porque probablemente estos bugs ni te vayan a afectar. Y yo mismo, pese a estos bugs que sí que me afectan, las sigo usando y la volvería a comprar aún sabiendo todo esto, porque sigo pensando que es una aplicación buenísima, que eso no quita para ser exigente y decir las cosas que hay que decir. Pero ahora que ya están dichas, vamos con la solución para salvar proyectos corruptos. Bueno, cuando se te corrompa un archivo, lo que vas a ver es algo como esto. Es normal perder la calma en este momento, pero relájate. Es recuperable. Lo primero que vas a pensar es exportarlo como PSD. Pues nada, otro bug y se cierra la app. Lo que tienes que hacer es exportarla como .zip, pero tiene truco, porque si lo intentas exportar así tal cual, tampoco vas a poder. Lo primero que tienes que hacer es desagrupar todas las capas. Los grupos funcionan bien y no corrompen los archivos, pero cuando un archivo se corrompe, dan problemas. Una vez has desagrupado todo, si tienes máscaras de capa, seleccionalas una a una. Crea una nueva capa para cada máscara y rellénala para salvarla como si fuese una capa de pintura normal. Si tienes muchas es un poco tedioso, pero es la única solución que he encontrado para salvarlas. Después de copiarlas todas, bórralas. Si no haces esto, no te dejará exportar o se exportará mal. Las capas de filtro también bórralas todas. Son la razón principal de que se corrompa un archivo, así que si las usáis, os recomiendo hacerlo solo al final para dar toques finales a la ilustración. Pero si las usas como parte del proceso de pintura, es muy probable que se te joda el proyecto. Una vez hecho todo esto, exporta como .zip el proyecto. Ahora ya puedes abrir todas las imágenes como capas en otro programa. Yo voy a usar Krita y volver a montarlo todo volviendo a aplicar las máscaras que he guardado y los ajustes de capas que he tenido que borrar. Es aburrido y un poco tedioso, pero mucho mejor que perder un proyecto y tener que empezarlo todo de nuevo. Y quiero decir que, igual que he hecho este vídeo contándoos los fallos, cuando los solucionen, que confío que lo harán pronto, haré otro vídeo con las novedades y diciendo que todo funciona como debería. Espero que la gente de Infinite Painter os toméis bien este vídeo. Sé que entendéis el español y decir que en todo momento, siempre que he comentado un fallo en el foro o sugerido alguna función, me he sentido escuchado por los desarrolladores. Eso es algo que habla muy bien de vosotros. También decir que no han estado vagueando y entiendo que estos fallos deben de ser complicados de solucionar, porque la app recibe actualizaciones regulares y parches. Y en la última beta, por ejemplo, han añadido cosas como un modo de baja latencia que exprime al máximo los S Pen para que no tengan el más mínimo lag, que yo ya antes no notaba penas, pero ahora es que es inexistente. Lo que quiero decir con todo esto es que es una aplicación que sigue mejorando día a día y que pese a tener estos fallos, sigue siendo desde mi punto de vista la mejor aplicación de dibujo en Android. Y es la que cuando voy a empezar un nuevo boceto o proyecto, abro sin dudar. Luego ya para terminar, la paso a Krita o a otro programa, pero casi todas mis ilustraciones comienzan en Infinite Painter. Y a ver, sé que esto va a ser una opinión poco popular, pero si para que la aplicación siga siendo viable y tengáis recursos para que siga mejorando necesitáis más dinero, estoy seguro de que ni a mí ni a otra mucha gente nos importaría pagar de nuevo por la versión 8.0. Es algo que entendería perfectamente y es cómo funcionan los programas que más me gustan, como los de Affinity. Mientras no pongáis una suscripción, vería completamente normal pagar por las nuevas versiones del programa. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que te haya ayudado. Y si te ha gustado este, seguramente te gusten también algunos de estos vídeos. Pero antes, no te olvides de dejar un like y suscribirte. Os invito a seguirme en Twitter y en Instagram y encontraréis mi equipo de trabajo y redes sociales en la descripción. ¡Hasta luego!